Esto fue nuestro gran amigo Jorge Toski, que siempre se mocha con las rolas Así es que, vamos a bailar esto que se llama Y nos dice Vamos a ponerle sabor al sabor Ya casi nos vamos señores Estas son las zumbas rolas de la noche Ahí se sobra mi chamaco de cruz, como la disfruta Ese chamaco, para mi gran amigo el ratón Con el sello de la casa Y ahora El sonido Super Boombat No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!